Esto es, el policía y el soldado No cualquiera está listo para la guerra Para defender con agalla su bandera Que en este trabajo los valientes y prosperan Muchos lo desean, pero solo pocos llegan Somos dos amigos, somos como dos hermanos Las armas nos gustaron, después nos entrenaron Tanto que hemos pasado, pero nunca nos doblamos Seguimos bien pendientes, patrullando en todos lados Somos dos amigos, somos como dos hermanos Las armas nos gustaron, después nos entrenaron Tanto que hemos pasado, pero nunca nos doblamos Seguimos bien pendientes, patrullando en todos lados Desde morro nunca nos sacamos el sueño de ser policía, de ser militar Con esfuerzo los sueños pasaron para que todo se volviera real Nadie imagina que era cada tropezo que hay que atravesar Las ganas nunca fue del tarón, hoy en día esto se siente genial A uno le dicen el momo, pertenece a la fuerza estatal A Yantamolipas, un bando con todo su pinche arsenal A su compa le dicen el churro, soldado de infantería Perteneciente a la 51, puro soldado de fibra Patrullando entre las calles, diferente corporación Aquí no importa el color, tienen la misma misilia El momo carga un fall, es fiel a su vereca, listo para detonarlas Cuando se requieran el churro, carga un eje 3 Que es todoterreno, si se arma la balacera En corto pendefuegue, estamos bien entrenados Para hacer que se sienta todo mala Jure en esclada, duro contra todo criminal Somos dos amigos, somos cómodos hermanos Las armas nos gustaron, después nos entrenaron Tanto que hemos pasado, pero nunca nos doblamos Seguimos bien pendientes, patrullando en todos lados Somos dos amigos, somos cómodos hermanos Las armas nos gustaron, después nos entrenaron Tanto que hemos pasado, pero nunca nos doblamos Seguimos bien pendientes, patrullando en todos lados La muerte ya sabe que yo la considero de mi familia Sabe que si me muero, siempre va a ser dentro de la línea Aquí ya no hay miedo, esto no es juego Hablo con ellos, siempre atentos La adrenalina, tan solo récord se expande por todo mi cuerpo Servir a mi nación, es nuestro único objetivo Con mucha convicción, siempre andamos bien activos Ya se nos hizo vicio, andrá entre el infierno Defendiendo a mi pueblo, antes que el gobierno Aunque muchos nos critiquen, nos sobran las ganas De no darle tregua a los que la sociedad nos daña Y por eso que mientras tengamos vida vamos a luchar Un soldado y policía, nunca la guardia bajarán La promesa está hecha y la debemos de culminar Policías y soldados luchando por el bienestar Desde Tamaulipas, Torre Tuma hasta Veracruz Aquí el miedo ya no cabe y nos sobra la actitud Somos dos amigos, somos como dos hermanos Las armas nos gustaron, después nos entrenaron Tanto que hemos pasado, pero nunca nos doblamos Seguimos bien pendientes patrullando en todos lados Y ahí quedó para el momo, de la fuerza estatal de Tamaulipas Y para el churro, soldado de infantería, batallón 51 Somos dos amigos, somos como dos hermanos Las armas nos gustaron, después nos entrenaron Tanto que hemos pasado, pero no nos doblamos Seguimos bien pendientes patrullando en todos lados Pero no nos kahissant, después nos lanzamos Encontro Gracias.